¿Cómo te recibió el plantel? Bueno, Patricio, ya firmaste el contrato, hace una semana que estás con el plantel profesional. Contanos las sensaciones de haber llegado al mar, ¿cómo te recibió el plantel? Sí, la verdad que súper contento. Los chicos que me atendieron muy bien, me dieron la bienvenida de la mejor manera de lo que uno puede llegar a sentirse dentro de un plantel. Así que me siento muy a gusto, tanto ellos como los dirigentes, como el cuerpo técnico. Me dieron la bienvenida y creo que me he sentido muy bien y ahora poniéndome a punto para poder estar cuando el técnico me necesite. Seguramente que habías encontrado un plantel revolucionado después de haber eliminado a Boca por la Copa Argentina. ¿Cómo lo viste sanímicamente a los chicos? ¿Cómo lo ves también futbolísticamente? Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Obviamente ganarle a Boca y dejarlo afuera de la Copa Argentina no es poca cosa, pero creo que Almagro tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores de buen pie y tienen ganas de poder conseguir cosas importantes para el club, para cada uno de ellos en lo personal, como grupal. El club tiene objetivos en la cabeza, así que por lo que vi y por lo que veo todos los días los veo muy bien y ese es un plus, ¿no? De empezar el campeonato, más allá de que la fecha anterior no se pudo jugar, pero hoy empieza un nuevo rumbo, ¿no? Que realmente va a ser muy peleado todo, pero ellos están mentalizados y estamos mentalizados en poder hacer las cosas bien para que al final de todo esto podamos conseguir algo, ¿no? Existió un llamado de Carlos Mayor, pero también ¿por qué tomaste la decisión de venir al club? Sí, Carlos ya me había llamado desde un principio, después de mi desvinculación de Huracán y la verdad que hablamos de fútbol, hablamos de lo que pensaba, de lo que él pensaba y nada, yo le había pedido un tiempo, porque obviamente había sido todo muy reciente y a veces las negociaciones tardan un poco de llegar a, no a un acuerdo, pero sí saber que a uno se interesó desde el primer día y el proyecto, me comentó el proyecto que tenía y la verdad que hace dos años Almagro viene peleando el ascenso, viene haciendo las cosas bien y me encontré con un club ordenado y eso está bueno como para que el día de mañana se pueda conseguir cosas importantes, de a poco con humildad y trabajo como lo que tiene este equipo se puede conseguir grandes cosas, así que vamos por ese camino, hay que seguir por este camino como lo que vienen haciendo los chicos y yo sumarme a este gran proyecto Primero preguntarte cómo estás vos físicamente y segundo, qué le podés agregar a este equipo, a este plantel No, obviamente no hice una pretemporada con los chicos, venía obviamente entrenando, no es lo mismo y nada, creo que no me pongo tiempos, pero sí la ansiedad corre, pero todo a su debido tiempo aparte los chicos también y nada, lo que me pide el técnico, obviamente lo que venía haciendo siempre ni más ni menos, o sea, si más mejor, pero nada, haré lo que siempre hice dentro de la cancha y del momento que me necesite el equipo estaré en donde me toque estar Hay que dar vuelta a la página de la Copa Argentina, ahí comienza una nueva temporada ¿Qué objetivos se pusieron tanto individual y también grupal con el plantel? No, sabemos que los objetivos que uno se propone es tratar de conseguir cosas importantes para el club como te dije recién y en lo personal, pero de a poquito, de a poquito esto recién comienza es largo y hay que seguir trabajando con humildad como tiene este equipo y nada, hoy comienza un torneo para nosotros importantísimo y vamos en busca de cosas lindas de poder conseguir un ascenso, conseguir finales, entonces uno nunca sabe donde puede llegar a pelear algo entonces el equipo está mentalizado y hay que ir partido tras partido, son todas finales así que se empezó con el pie derecho, que es haber eliminado a Boca de la Copa y hoy sabemos que eso es realidad, pero es un empuje bárbaro para todo el club y para toda la gente Muchas gracias Dale, gracias a vos Gracias 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 Gracias